Sí, entonces se ha posteriado el festival para el 15, 16 y 17 de noviembre. Es justamente para estar antes de los exámenes de los estudiantes en Santa Cruz, para que sea después de las elecciones. Entonces invito a todos los actores y toda la gente a sumarse para que el festival tenga un éxito y que sea como un medio de volver a lanzar todo lo que es el turismo por la chiquitanía, por San José. Y yo creo mandar un mensaje un poco más positivo, esperando que de aquí a esa fecha ya termine todos esos incendios. Estamos trabajando para que, a pesar de que cambie la fecha, que sean presentes todos los actores del simposio. Van a venir chefs de Bolivia, van a venir chefs de Perú. Entonces la calidad del festival se va a mantener y hasta vamos a buscar la forma, como siempre, de superarla. Vamos a buscar la forma también de superar la cantidad de pozoca que van a venir a San José y al festival. Este año destacar que el festival va a tener como un tema el tema de la ruta gastronómica. Ya existe en San José la ruta gastronómica Saborarte Chiquitos, que ya está funcionando desde más de un año. Tiene un éxito increíble. Todos los grupos, los extranjeros que vienen y que visitan esa ruta son impresionados. Yo creo que hay que tener el orgullo. Podemos tener el orgullo de decir que en Bolivia creo que hay una sola ruta como la de Saborarte Chiquitos. Entonces es un orgullo josezano y esa va a ser la punta de lanza del festival y lo que se va a promocionar este 15, 16 y 17 de noviembre. De hecho, gracias por dar la oportunidad. Yo creo que ese es un poco el mensaje importante que queremos lanzar. Es que ahorita la chiquitanía en general está pasando por un desastre, una situación muy increíble. Hasta a nivel internacional hay muchos periódicos de mayor importancia que están comentando. Ya no comentan solamente el fuego en Brasil, en la Amazonia. Ya están hablando de Bolivia y están hablando de la chiquitanía. Entonces hay una imagen un poquito negativa que están lanzando. Yo creo que aquí debemos, cuando pasa todo eso, debemos sumarnos para demostrar que a pesar de esos incendios, igual que lo he visto ayer en el Chaco donde se quemó, son troncos calcinados, son ramas calcinadas, pero de ahí empiezan a botar esas hojas verdes casi fluorescentes. Yo creo que ese es un poco el señal, el mensaje que debemos dar durante este festival. Hay un lema que ya está presente en un nuevo mural en San José, que dice que la chiquitanía es viva cultura, más viva que nunca. Creo que ese debe ser el lema para este festival.